Transcurrieron 30 años para que el Ministerio de Justicia contara con esta política, pero dio inicio con la capacitación impulsada desde el ILANUT y con un respaldo de muchas personas, pero no puedo dejar de reconocer a doña Elizabeth Odio Benito, que fue la impulsora, ella sembró esa semillita para la capacitación a todos los profesionales que atendían población penal. Fue una de las primeras instituciones capacitadas en género y prevención de la violencia. La razón de ser de la política de igualdad y equidad de género es buscar la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y uno de los principales retos puede ser el interiorizarla, el apropiarnos de ella, el saber realmente reconocer la importancia que tienen para cada uno de nosotros y lograr que tanto las autoridades como compañeras y compañeros la pongamos en práctica. Bueno, fue un proceso de construcción de conocimiento 100% participativo, muy valioso, muy enriquecedor, que nos permitió compartir con compañeros y compañeras de diferentes disciplinas, que nos traían incluso experiencias de otros lugares, centros y otras áreas, que tratamos de reunir todas en un solo documento, con la intención de mejorar nuestras condiciones tanto laborales como interpersonales. Esta política institucional para la igualdad de género y no discriminación se logró gracias Gracias al constante apoyo de las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, al incondicional apoyo de la Fundación Justicia y Género y al gran compromiso que mostraron en todo momento el personal de la institución. Tuvimos representación de todos los sectores del ministerio, tanto del sector de policía penitenciaria como del sector de profesionales y técnicos y el personal administrativo de la institución. Creo que un aporte muy valioso es que no solamente se logró construir una política institucional, sino que durante el proceso se capacitó y se sensibilizó a las personas participantes de todos los sectores. Las estrategias utilizadas como lo fueron los grupos focales, las encuestas realizadas, va a brindar una importante información para las autoridades que deben tomar decisiones en las diferentes capacitaciones a brindar en busca de que la convivencia, el trato y todo aquel desenvolvimiento que vayan a tener estos funcionarios sea exitoso. En el Tribunal Registral Administrativo hemos venido abordando el tema de la igualdad de género y la no discriminación desde diferentes procesos de trabajo que realizamos en la actualidad. No obstante, la definición de una política de igualdad de género y no discriminación a nivel ministerial resulta sumamente importante por cuanto nos va a permitir poder tomar decisiones en este tema más dirigidas hacia los ejes temáticos que se han definido en dicha política. Esto nos permitirá garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto del personal que elabora en la institución, como de los usuarios a los cuales nos debemos como institución. La política de género y no discriminación para el Ministerio de Justicia representa la consolidación de esfuerzos para la defensa de los derechos humanos, tanto del personal como de la atención que se brinda a las diferentes poblaciones. Gracias. Gracias. Gracias.